Soy soñadora, poder oculto En mi mundo sé que hay El amor, los sueños y preocupaciones Sin embargo existen obstáculos que Yo jamás imaginé Mi cara hacia el cielo giraré Como árboles estoy Mi mirada al fin se pose en ti Quiero encontrarlo, debo lograrlo Y lo haré, no me rendiré Solo creer en los milagros debo Mis sentimientos ya pueden hacerlo Pues ahora no hay nada que me pueda ni vencer La actitud, cierto es Magnífico es, mi sueño soy Soy soñadora Poder oculto Este mundo extraño es Lo que ahí me aguarda es inexplicable Pues aún yo siento que no es normal El temor superaré Pasados con el tiempo jugarán Lento atravesarán Del presente hacia el más allá Y si te digo Lo que yo siento Desde el gran mundo soy De aquella sin embargo tengo brillo Es lo que quiero Lo que yo busco Y yo temo La infinita estrella lucirá Mucho más, mucho más Mi camino guiará Mi camino guiará Aparecerá la luz Que estará por siempre en mi corazón A tu lado Siempre lloré Siempre lloré Quiero encontrarlo Debo lograrlo Y si lo haré No me rendiré Solo creerá En los mil años de dos Mis sentimientos Ya pueden hacerlo Pues ahora No hay nada que me pueda A mi vencer Platinum Cierto es Magníficos mis sueños son A mi vencer A mi vencer A mi vencer Va a ser Gracias por ver ¡Gracias!